El domingo se celebra el Domund, la Jornada Mundial de las Misiones. Ese día la colecta de las iglesias irá destinada a los 1.117 territorios en misión. Es una ayuda que envía el Papa para asegurar el desarrollo de esas zonas a través de obras misionales pontificias. El lema de este 2022 que anunció el Papa Francisco a comienzos de año es Seréis mis testigos. Hace referencia a la cadena de testigos que iniciaron los apóstoles y que llega hasta hoy con los misioneros. Si Jesús nos dijo, seréis mis testigos, ¿qué nos estaba diciendo? Tenemos que ser apóstoles, tenemos que predicar con la palabra, con el ejemplo, con lo que podamos, con nuestra vida. Los misioneros se encuentran repartidos por los cinco continentes, donde más presencia tienen es en América, seguido de Europa y África. Entre todos los enviados a estas zonas en misión, más de la mitad son consagrados. Hay diferentes formas de ser testigo, especialmente como religiosas. Primeramente es nosotras ser conscientes de que somos consagradas. Desde esa profundidad es darnos a Dios para podernos dar a los hermanos. Uno de los 139 países en misiones es Sierra Leona, donde llegaron los misioneros javerianos por primera vez hace 70 años. En ese tiempo han tenido que ser testigos de un país azotado por la guerra, el ébola y la pobreza. En esas ocasiones yo creo que el ser testigo es estar con la gente, transmitiendo sobre todo esperanza, transmitiendo esperanza. Y tratando de animar a las comunidades y a la gente a vivir la fraternidad, a vivir el perdón. Como ser misioneros, anunciar el Evangelio, cualquiera puede serlo en su familia o en su puesto de trabajo. Pero desde obras misionales pontificias aclaran que dejarlo todo para servir en otro país tiene un valor especial. Quiero decir que al mismo tiempo es también necesario. Necesitamos ver este mensaje encarnado en personas que lo dejan todo por el Evangelio. La forma del misionero clásico, esto es, aquel que deja su ambiente para ser anunciador del Evangelio, nos dice con hechos encarnado en una persona la importancia de salir en misión. Este año, Obras Misionales Pontificias celebra una serie de centenarios, los 100 años de su declaración como institución pontificia y los 200 años de su fundación a cargo de una joven laica francesa, Pauline Haricot, que fue beatificada el pasado 22 de mayo en Lyon.